bueno aquí vengo con una nueva propuesta una sección nueva que se llama recordando travesías esta mañana casualmente buscando mi disco duro viejo conseguí unos vídeos del año 2008 el cual quiero compartir con ustedes y el tema como iba a ser originalmente ser maestro es un orgullo ahí tengo la primera versión para que puedan disfrutarla luego les muestro otra versión más adelante y disfruten de ser maestro es un orgullo bueno si nos encontramos transmitiendo de aquí desde el guaray de repano en el parque nacional de al ávila y voy a interpretar un tema de mi autoría denominado ser maestro es un orgullo ser maestro es un orgullo orgulloso yo me siento porque enseñar es querer y perpetuarse en el tiempo regando aquel semillero que crecer en un momento de donde saldrán los frutos del futuro que queremos ser maestro es un orgullo orgulloso de ser parte infinita del recuerdo yo me siento porque enseñar es querer y perpetuarse en el tiempo regando aquel semillero que crecer en un momento de donde saldrán los frutos del futuro que queremos y siendo así habrá quien ocupe un puesto en los diversos caminos que el futuro haya dispuesto y decido en alta voz siempre que soy un maestro orgulloso de ser parte infinita del recuerdo y siendo así habrá quien ocupe un puesto en los diversos caminos que el futuro haya dispuesto y decido en alta voz siempre que soy un maestro orgulloso de ser parte infinita del recuerdo gracias muchas gracias después de haber escuchado esta versión de ser maestro es un orgullo los invito a escuchar una versión de la canción La Zapuara estaba yo en mis primeros momentos indagando buscando cómo cantar y se me ocurrió un viaje que hice a la vila al Guaraira Repano arriba en Tomas Alto me faltaba inclusive el oxígeno grabar La Zapuara y así quedó inmortalizada y hoy es que años después voy a publicar este video así que disfruten de La Zapuara La Zapuara es un pez del estado Bolívar que en épocas del mes de agosto de julio agosto sube hacia la parte donde queda el puente es en esa época se realiza la fiesta de la Zapuara muy conocida en el estado Bolívar vamos a interpretar este tema que se llama La Zapuara 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 La Zapuara